Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la gracia muchachos, quiero darle la gracia por estos 45 días. Si lo dije el día de mi cumpleaños, salió un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días sin ver nuestra familia muchachos, 45 días. El Dibu, el Dibu fue papá, fue papá y no pudo ver la hija todavía, no la pudo hacer un papá. El Chino igual, lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás muchachos y todo porque, por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito y sabe que es lo mejor de todo, que depende de nosotros, depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar. Con nuestras familias, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino, no existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá, Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná muchachos. Para que sea valiendo para todo, así que se hagamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos! 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 Creo que fue lo más lindo que me pasó con mi carrera deportiva. No, 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 no. ¿Dónde están? Tiro, mirá. Pero son distintas, Leo. Es el área y no son distintas. Y mirá este momento, Rodo. No, 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 no. No, 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 no.